Pero no les pagamos el sueldo de ministros para que hagan desobones de la presidenta y de su hermano, por Dios. Y el ministro del interior está preocupado, o sea, ¿ustedes han visto lo que ocurrió la semana pasada? Hay independencia de poderes, las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. No puede ser que los ministros salgan uno tras otro, comenzando por el premier, a defender al hermano de la presidenta, a cuestionar la decisión judicial. Cuando lo que tendría que hacer son dos cosas, dos cosas, llamar a todo el mundo a respetar la ley, incluyendo al hermano del presidente y capturarlo, de la presidenta y capturarlo, que es lo que corresponde al Ejecutivo, no salir a defender al hermano de la presidenta, que lo defiendan sus abogados. Pero no les pagamos el sueldo de ministros para que hagan desobones de la presidenta y de su hermano, por Dios. Entonces, cuando esta gente tiene la cabeza en otros lados y están obsesionados por este tema, ya del tema de Harvey Colchado, me aburro de hablar, que se ha convertido en el centro de la atención. ¿Por qué? Porque, es decir, fíjense ustedes todo lo que ha pasado. O sea, por la investigación a la presidenta, a su hermano y todas estas historias, o sea, simplemente le metieron un balazo entre los ojos a la Diviak, sacaron a Harvey Colchado, que lo suspendieron y que ya tuvieron que levantar la suspensión porque no tenía pies ni cabeza. ¿Y qué se va a hacer el comandante general de la policía? ¿Lo va a reincorporar a su puesto como corresponde? ¿O va a decidir mirando así para arriba con cara de miedo a la presidenta a ver si sigue en su puesto o no él también, en vez de defender la institucionalidad de la policía con pantalones? O sea, pero ¿se dan cuenta la situación en la que estamos? Ya hasta Richard Concepción, bueno, a Marita Barreto ya se la volaron, ¿no? Pero también a la fiscal y al propio Richard Concepción Carhuancho lo han querido sacar, le han metido denuncias hasta en el colegio de abogados. Es decir, cuando la gente está con la cabeza en estas cosas, cuando la presidenta y sus ministros están ocupados, convertidos en una especie de guardaespaldas, de voceros de los intereses y de los conflictos de la presencia y no ocupándose de algo tan grave como la crisis de inseguridad, no damos más en esta situación. No se puede seguir viviendo así. Y lamentablemente está empezando a ocurrir algo que ya se veía venir y que era inevitable, que si la policía no actúa, si no hay lo que debería haber, que no es tan difícil, que hay experiencias exitosas, dividir las ciudades en cuadrículas, hacer una evaluación de todos los recursos que tienes para tomar el control de las calles. Si la ley de emergencia, por si no se han enterado, permite que el Estado haga uso de los recursos públicos y privados para enfrentar las situaciones de emergencia. Y por lo tanto, si en un distrito no hay los recursos suficientes, el Estado puede invocar al sector privado a participar y colaborar, por ejemplo, con la entrega de vehículos para vigilar y controlar las calles y que no tengamos situaciones absurdas de distritos o de zonas del país. No hay policía y no hay un vehículo para que se muevan. Hay que recuperar el control de la calle, hay que hacer prevención en la calle, hay que detener a los sospechosos en la calle, hay que tener a todo el mundo en movimiento y a todo el mundo conectado, la policía, los serenos, los vigilantes, las empresas particulares, las organizaciones en los barrios, todos sincronizados y sintonizados atentos para enfrentar juntos esta guerra y caerle encima a los delincuentes y arrinconarlos y no vivir nosotros arrinconados. Eso es lo que hay que hacer y no es tan complicado, pero para eso hay que tener cabeza, concentración, focus. Pero los señores están ocupados en otra cosa.